A mi me gusta caminar despacio Sé lo que quiero y a dónde voy En mi mochila y el borrón blanco Y un cigarro de esos que te hacen reír Ando sin prisas y sin misterio Cargo un rosario y voy sin reloj Pa' no acordarme si perdí tiempo Soy tan solo una bohemia enamorada del amor Ay, solo tu sonrisa Ay, escucha mi oración Ay, eres cielo y vida Tago la canela en corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tu alma brilla más que el sol He cruzado mares y montañas Ojos, cafés, sueños de mi corazón Ay, solo tu sonrisa Ay, escucha mi oración Ay, eres cielo olvidado Todo lo que anhela mi corazón Te lo dije, papi, así de sencillo nomás Por esos ojitos cafés que me tienen mal Yo voy caminando por todo el mundo Ay, solo tu sonrisa Ay, grisállame mi amor Ay, escucha mi oración Todo lo que anhela mi corazón Todo lo que anhela Ay, escucha mi oración Ay, escucha mi oración Yo voy caminando por todo el mundo Gracias por ver el video.